Una voz que escucha a mucha gente, y no sólo por cuestiones de economía, sino también por las opiniones que dio antes de, no a toro pasado, sino antes de, sobre lo que estaba pasando con el tema del coronavirus, lo que podía pasar, lo que se debía o no debía hacer, es la voz de Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, al que me alegra saludar aquí en la noche de radio. Profesor Rayo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Dieter. ¿Cómo estamos? Pues, Juan Ramón, ¿para qué te lo voy a decir a ti? Que tú eres de los que, además, no ponía paños calientes. Decía, esto va mal, esto va a ir peor, se metían contigo, te decían de todo, pero al final, desgraciadamente, y yo sé que para ti es una desgracia, has tenido razón. Hoy, hoy ha habido un organismo que ha dado su receta para mejorar la situación económica a nivel mundial que tienen muchos países por la pandemia con esta crisis, y es la OCDE. Y ha dicho que hay que subir los impuestos al patrimonio, los impuestos al capital, crear nuevos impuestos verdes, es decir, de ecología y demás. Todo esto para pagar la recuperación. Y, al mismo tiempo que pide elevar la carga impositiva, dice que hay que evitar tocar el consumo y el empleo. A ti, que lo de subir los impuestos es como mencionar el crucifijo en casa de Drácula, ¿esto qué te parece? ¿Te parece que, por la situación en la que estamos, podría ayudar y sería válido de forma excepcional o no? A ver, que tenemos un problema, y lo vamos a seguir teniendo, de deuda pública, es evidente, y que parte de esa deuda pública no hemos podido evitar que se incremente, porque, en parte, pues ha sido caída de la recaudación como consecuencia de la paralización económica, o, bueno, pues algún tipo de protección a corto plazo que ha dado el Estado para personas que habían cotizado, por ejemplo, para la prestación de desempleo, y que se han quedado retenidos en casa, no pudiendo salir por cuestiones sanitarias. Entonces, que hay un problema de deuda pública, es claro, y hay que solucionarlo. ¿Cómo se soluciona? Pues algunos economistas apuestan por impuestos, como has dicho, extraordinarios, no por subidas permanentes y definitivas de impuestos, sino impuestos extraordinarios. Por ejemplo, los economistas de FEDEA en España hablan de un coronatributo, de un recargo extraordinario al IRPF o a sociedades para pagar esto, lo que pasa que ya sabemos que no hay nada más permanente que una medida temporal de los políticos. Sí, sí, es verdad. Pero, en todo caso, al menos el planteamiento de inicio es que sea extraordinario. Lo que pasa es que hay muy poca gente que está hablando, porque, aunque uno diga, bueno, no va a haber otra forma que subir impuestos para pagar esto, como poco, yo creo que habría que plantear recortar de entrada todo aquel gasto que no genere ningún tipo de valor, o incluso aquellos gastos que puedan generar valor, pero que no sean prioritarios ahora mismo. Es decir, la única vía para pagar esto no ha de ser subir los impuestos, ni mucho menos. Y diría que uno de los últimos impuestos que hay que subir son los impuestos que afectan a la oferta de factores productivos, como has dicho, al capital o al trabajo. ¿Por qué serían los últimos, Rallo? Porque necesitamos reactivar la economía lo antes posible. Para reactivarla es verdad que hay que normalizar la situación sanitaria, y si no se normaliza, pues no se va a reactivar. Pero es que, aunque se normalice la situación sanitaria, hay mucha gente que ha quedado descapitalizada, que se ha arruinado, lo ha perdido todo. Hay trabajadores que van a tener muy complicado reincorporarse al mercado laboral a corto plazo, precisamente por falta de empresas. Entonces, desde un punto de vista impositivo, los impuestos que reduzcan la predisposición de la gente a ahorrar, a invertir, a emprender, a lanzarse al mercado laboral, esos impuestos son los últimos que hay que tocar. Porque solo faltaría que, encima de que ya hemos tenido una contracción muy fuerte del PIB, porque se ha suspendido la actividad económica, mantengamos los desincentivos a que la gente no entre en la economía por altos impuestos. Por tanto, esos son los últimos a tocar. Juan Ramón, has dicho medidas temporales que, al final, son las menos temporales. Quiero que escuches a la ministra de Trabajo, Yolanda Díez, porque hoy ha tenido que hablar sobre los ERTE, porque se supone que el 30 de septiembre se acababan estos ERTE excepcionales por la pandemia del coronavirus. ¿Ha dicho esto? En el primer Real Decreto que hemos hecho, que fue el 8-20, yo misma he dicho, este mecanismo ha venido para quedarse. Igual que dije, antes de la pandemia, que el teletrabajo, el trabajo a distancia, ha venido también para quedarse, y era una de las vocaciones del Ministerio de Trabajo desarrollarlo. Claro, tenemos el ingreso mínimo vital, tenemos los ERTE que han venido para quedarse, no sabemos cuánto, tenemos también las bajas remuneradas para los padres cuyos niños cojan el coronavirus, o incluso, según Pablo Iglesias, estén en cuarentena aunque no hayan tenido el coronavirus. ¿Esto se puede pagar, Juan Ramón? Bueno, que se pueda pagar a los niveles actuales, claramente no. A ver, de entrada, la parte de la ministra ya esconde una trampa, porque parece que van a entender que la figura de los ERTE la han creado ellos. La figura de los ERTE ya estaba aquí, por tanto, no es que haya cambiado nada y que haya venido para quedarse. Si lo que quiere decir, sin embargo, es que el actual nivel de gasto con los ERTE ha venido para quedarse, eso es un despropósito total. Los ERTE podían tener alguna justificación en los primeros meses de la pandemia. Obviamente, si suspenden la actividad de la economía, mandan a muchos trabajadores a casa, pues bueno, en lugar de pagarles la prestación de desempleo, les pagas una especie de salario para suspender la relación laboral, pero no para rescindirla, para eliminarla. Ahora, cada vez más, conforme va pasando el tiempo, los ERTE van teniendo menos sentido. ¿Por qué? Porque si hay sectores o hay empresas que no pueden volver a activarse, que no pueden volver a arrancar, no porque la situación sanitaria se lo impida, sino porque a lo mejor han perdido la demanda, pensemos en una aerolínea. Si durante dos o tres años la gente va a ser mucho más cauta a la hora de viajar a otros países, que no lo sé, es una hipótesis, pues obviamente esa aerolínea va a necesitar mucho menos personal, muchas menos líneas aéreas. Entonces, ¿nos vamos a hacer cargo de los salarios de esta gente que ya no es necesaria en esas ocupaciones? Sí en otras, pero no en esas, para precisamente perpetuarlos ahí donde no hacen falta. Creo que lo que tenemos que hacer son dos cosas distintas. Primera, facilitar la máxima reincorporación posible de trabajadores normalizando la situación sanitaria. Los ERTE tampoco pueden ser la subvención o la compensación que se pague a los ciudadanos que se arruinan por la incompetencia política, y por desgracia en muchos casos está siendo así. Y dos, facilitar, una vez normalizada la situación sanitaria, la transición de un puesto de trabajo a otro. Si no hacen falta trabajadores o tantos trabajadores en la industria aeronáutica o en la industria hotelera, que puedan emerger otros sectores que contraten a estos trabajadores. Pero no decir, me voy a hacer cargo de la factura salarial de esta empresa quebrada para que los trabajadores no busquen otro empleo en ningún otro lado de la economía. Eso nos condena al estancamiento económico. Y a la ruina por deuda, claro. El salvavidas, el comodín del público que tenía España y se nos había vendido así, era el dinero que nos iba a llegar y nos llega de Europa con ese acuerdo que se alcanzó antes de las vacaciones. Pero leo hoy en el confidencial que España se ha comido en julio todo el dinero que llegará de Europa para desempleo. Sí, sí. Hasta la fecha ya nos hemos gastado 23.000 millones de euros, no solo en los ERTE, sino también en prestaciones de desempleo. Y de Europa nos van a dar 21.000 millones. Por tanto, todo lo que empiece a contar o a seguir moviéndose la rueda a partir de ahora, ya corre a nuestra costa, ya corre por nuestra cuenta. Y no va a ser poco. El gasto previsto por los ERTE, las prestaciones extraordinarias para autónomos y prestaciones de desempleo para el conjunto de este año, ronda los 40.000 millones de euros. Ya llevamos gastados 23.000 y, como digo, Europa nos daba 21.000. Y además esto es algo que tampoco se va a remediar inmediatamente el año que viene. Sobre todo si la ministra quiere seguir extendiendo los ERTE de manera indefinida, pues no se va a arreglar. Pero es que aunque no se extiendan los ERTE, si no tenemos un mercado laboral ágil, con lo que nos encontraremos es que muchas personas saldrán de los ERTE y a los seis meses engrosarán las listas de paro y si tienen consolidado un derecho a la prestación de desempleo, cobrarán la prestación de desempleo y eso también es gasto para las finanzas públicas. Entonces, durante varios años, sobre todo a tenor de las cifras que estamos viendo últimamente de creación de empleo, que en agosto se ha paralizado, es muy probable que arrastremos una tasa de paro muy alta, como viene siendo habitual en España, pero que habrá que pagar en forma de prestaciones de desempleo. Y eso va a tensionar todavía más nuestro endeudamiento público, que recorremos ya, sin consideraciones adicionales, vamos a terminar 2020 por encima del 120% de deuda sobre PIB. Más allá de la cuestión económica, te voy a plantear la pregunta con la que hemos empezado el programa y que hemos trasladado también a los oyentes y que es una pregunta a la que tú estás tratando de responder desde hace tiempo con tus artículos y tus intervenciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Por qué estamos otra vez así en España en contagios con el tema del coronavirus o rayo? Porque yo me temo que a ti te pasará también como a mí, que la gente te para y te lo pregunta y dice ¿Pero por qué otra vez nosotros? Como diciéndote, si es que hay otros que lo hacen mal o lo hacen no tan bien y no están en la situación de España, ¿por qué España está otra vez a la cabeza en contagios? Bueno, probablemente las respuestas tengan muchas causas distintas, ¿no? Pero yo creo que hay dos factores que son fundamentales. Pero antes de exponerlos, sabemos que uno de los factores que está muy relacionado con los contagios es la densidad de población. Por eso, por ejemplo, Madrid tiene más contagios que otras regiones. Si hay más cercanía entre las personas, si una zona está muy poblada, pues los contagios serán mayores. Y eso justamente significa que si, por ejemplo, España, por el tipo de relaciones sociales que tiene, etc., tiene mayor predisposición a contagiarse, eso significa que tenemos que hacer lo mejor que los demás para estar como los demás, no para estar mejor, sino para estar como poco como los demás. Y el problema es que lo estamos haciendo bastante peor. O sea, no lo estamos haciendo mejor teniendo que hacerlo mejor, sino que lo estamos haciendo peor. Y lo estamos haciendo peor en dos áreas que son cruciales, que son decisivas para prevenir los contagios o una vez detectados los contagios, evitar que se descontrolen en forma de rebrote. Primero, los tests. Los tests son cruciales para saber dónde están los contagios, para detectar a los contagiados y poder aislarlos, y también para ver qué zonas hay más contagios y, por tanto, hay que reforzar las actuaciones. España, desde que terminó el estado de alarma, sus tests por nuevo contagiado, por nueva persona detectada contagiada, han caído en picado hasta la peor posición de Europa. Somos el país de Europa que menos tests por nueva persona contagiada está haciendo, cuando, obviamente, si tú quieres controlar una pandemia, como poco tienes que mantener la cantidad de test que haces por cada nueva persona que detectas contagiada. Y ese es un factor. Y el segundo factor, los rastreadores. Los rastreadores contribuyen a localizar precozmente a aquellas personas que potencialmente están contagiadas, hacerles el test y, si dan positivo, aislarlas. Y, si dan negativo, aún así mantenerlas bajo vigilancia, porque puede ser un falso negativo. España, si lo medimos, por ejemplo, con el indicador que se usa para esto, es el Luxor Stringency Index, el apartado de rastreo. España es, junto con Portugal y otro país europeo, que ahora no recuerdo, pero, vamos, ninguno de los principales, los peores de Europa en materia de rastreadores. Entonces, si las dos herramientas que tenemos para prevenir los contagios no funcionan, los test y los rastreadores, lo que es más sorprendente es que haya vuelto a estallar la epidemia internamente. Profesor Rayo, muchísimas gracias por tu colaboración. Muchísimas gracias.